Con el talento necesario para destacar en el mundo jazzístico, el músico mexicano Daniel Cepeda habló con Otimex de su segunda propuesta discográfica, que bajo el título de Juan Feto lanza la palestra musical con su banda Moscas Bravas. Ah, pues le pongo el nombre de lo que esté sucediendo en ese momento de tu vida o de las fotos que van a ver. En este disco de jazz contemporáneo, Cepeda toca el piano, batería, trabajó en algunas composiciones y es quien las interpreta. Juan Feto, a diferencia del disco pasado, es mucho más colorido. Tiene más instrumentos, tiene incluso tres formatos diferentes. Convencido de que al jazz le hace falta identidad y hambre de crecer, el baterista mexicano pugnó por más proyectos para músicos de este género. Hay muchos músicos, pero que hubiera mucho más y que hubiera músicos mucho más y de gran nivel que pasar algo como Paz en Nueva York, por ejemplo. Que hay tantos que para donde voltees hay algo chido y todo el mundo se retroalimenta y todo es padre. Comentó que en nuestro país existen espacios y mucho público que gusta de esta música. Los dos nos tenemos que adaptar, o sea, si yo sé que voy a tocar para cierto público, pues más o menos me adapto porque siempre es una interacción entre los miembros de la banda y es una interacción también con el público. El público te contagia, te da su energía. Si no los estimulas, ellos los pierdes y si se pierden se ponen a platicar y se hace una tocada fea. Daniel Cepeda presentará a Juan Feto el 11 y 15 de junio en conocidos lugares de este género musical en la capital del país. Con información de Manuel Bello, Notimex. Gracias por ver el video.